Música Vamos a empezar por la pancita del panda haciendo un anillo mágico Lo pasamos por debajo y lo aseguramos con una cadena Realizaremos 8 puntos medios dentro del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tiramos la hebra Y cerramos nuestro anillo mágico En la vuelta número 2 vamos a realizar 8 aumentos Es decir, 2 puntos en un solo punto 8 veces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Y 2 1 Y 2 Al terminar la vuelta número 2 debemos de tener 16 puntos Ponemos el marcador Y en la vuelta número 3 vamos a realizar un aumento y un punto 1 1 Y 2 1 punto Realizamos el aumento 1 Y 2 Al finalizar la vuelta número 3 debemos de tener 24 puntos En la vuelta número 4 vamos a realizar un aumento y 2 puntos 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 5 4 5 5 6 7 8 7 8 8 8 7 8 8 8 9 9 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 14 15 15 15 15 15 16 16 20 21 21 22 22 En el punto número 21 vamos a cambiar de color Y tejemos los dos primeros puntos como nos indica nuestro patrón Cada cuadrito nos indica un punto Entonces para la primera letra que es la A tejeremos dos puntos con el color negro Luego dos puntos con el color blanco Y así sucesivamente hasta terminar nuestra primera fila Tal como nos indica el patrón Entonces tejemos los dos primeros puntos Uno Y dos Cambiamos de color Y tejemos dos puntos Cambiamos de color Tejemos dos puntos Uno Dos Cambiamos de color Y tejemos dos puntos Uno Y dos Cambiamos de color Ya para la letra M Y tejemos dos puntos Como el patrón nos indica Con el color negro Con el color negro Luego tres puntos con el color blanco Y otra vez dos puntos Con el color negro Y seguiremos Tejiendo Guiándonos Con nuestro patrón Hasta terminar Y así es como nos debería de quedar La primera vuelta De nuestro patrón Para continuar Continuar con esta vuelta Cambiamos De lana Y tejeremos Con el color Blanco Toda la vuelta La lana Negra Solo la dejamos Aquí En la vuelta Número Diecinueve Tejemos Nuevamente Los primeros Veintiún puntos En el punto Número Veintiuno Cambiaremos Nuevamente De color A la lana Negra Para realizar La segunda Pasada De nuestro Patrón Lo único Que vamos a hacer Es enganchar La lana Y jalamos Y realizamos Los primeros Dos puntos Con el color Negro Uno Dos Dos Cambiamos De color Y realizamos Los dos puntos Uno Dos Y realizaremos El mismo Procedimiento Tal como Nos indica Nuestro Patrón Hasta la vuelta Número Veintitrés Que es donde Ya se va a formar Nuestra primera palabra Que sería Amo Para aquellas Que se dificultan En el momento De cambiar El color Les explicaré De como van a Cambiar De color Si tienen Colores Seguidos En cada Punto Como Se muestra Aquí en la Cuarta pasada De nuestro Patrón En la letra M Donde Tenemos Un color Blanco Luego Un punto Negro Y otra vez Un punto Blanco Entonces Cambiamos Al color Blanco Y tejemos Nuestro Primer Punto Cambiamos De color Tejemos El punto Cambiamos De color Y Tejemos El punto Blanco Y Cambiamos De color Y tejemos Los dos Puntos Que siguen Con el Color Negro Entonces Nos debería De quedar Más o menos Así Así es Como nos Debería De quedar Nuestra Primera Letra En En las Vuelta 24 Y 25 Tejeremos Los 128 Puntos En cada Vuelta Con el Color Blanco Para luego Hacer Nuestra Segunda Letra Que sería T Desde Desde la Vuelta Número 26 A la Vuelta Número 31 Es donde Vamos a Realizar Nuestra Segunda Letra Que sería T Para eso Vamos a Comenzar Tejiendo Los primeros 28 Puntos En nuestra Vuelta Número 26 En el Punto Número 28 Vamos a Cambiar De Lana Para Realizar La Primera Pasada De Nuestra Segunda Letra Que sería La T Lo Único Que Vamos a Hacer Es Enganchar Este Color Negro La Lana Negra Que quedó Acá Le Enganchamos Y Tejemos Los Dos Primeros Puntos Escondiendo Las Dos Lanas Por Detrás Cambiamos De Lana Y Tejemos Cuatro Puntos Con El Color Blanco Como Nos Indica Nuestro Patrón Patrón Uno Dos Tres Y Cuatro Luego Cambiamos Al Color Negro Y Tejemos Cinco Puntos Como Nos Indica Nuestro Patrón Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Cambiamos Al Color Blanco Y Seguiremos Tejiendo Entonces Hasta La Vuelta Número Treinta Y Uno Tejeremos Tal Como Nos Indica Nuestro Patrón Para Obtener Nuestra Segunda Letra Así Es Como Nos Debe De Quedar Nuestra Letra En En La Vuelta Número Treinta Y Dos Tejeremos Los Ciento Veintiocho Puntos Desde La Vuelta Número Treinta Y Tres A La Vuelta Número Cincuenta Y Cuatro Realizaremos Las Disminuciones Como Nos Indica Nuestro Patrón Las Disminuciones Lo Realizaremos De La Siguiente Manera De Los Dos Primeros Puntos Lo Que Vamos A Tomar Es Una Sola Parte De Cada Eslabón Y Lo Tejemos Así Nos Debería De Quedar La Pancita Del Panda Vamos A Rellenar Con El Algodón Sintético Ahora Realizaremos La Cabeza Del Panda Para Eso Cambiamos De Color Y Comenzaremos Con Los Aumentos Tal Tal Como Nos Indica Nuestro Patrón Esta Ya Sería La Vuelta Número 55 En Donde Vamos A Realizar Un Aumento Y Cuatro Puntos Entonces Realizamos Nuestro Primer Aumento Dos Puntos En Un Solo Tejemos Cuatro Puntos Uno Dos Tres Cuatro Y Realizamos Nuevamente El Aumento Uno Y Dos Y Seguiremos Tejiendo De Esta Manera Realizando Aumentos Y Disminuciones Hasta Terminar La Cabeza Del Panda Tal Como Nos Indica El Patrón Al Finalizar La Vuelta Número 96 Debemos De Tener Ocho Puntos Cortamos La Lana Y Con La Ayuda De Una Aguja Lo Vamos A Cerrar De Número De 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 Y ya está. Realizamos un nudo y escondemos la luna. Y esto es el cuerpo del panda. Para las orejas del panda vamos a empezar haciendo las vueltas 1, 2, 3, 4 y 5 que hicimos en el cuerpo del panda. Desde la vuelta 6 a la vuelta 15 vamos a tejer los 40 puntos, es decir, un punto en cada punto. Así es como nos debe de quedar. Y sobraremos un poco de lana para poder coser. Debemos de tener dos iguales. Para las manos del panda vamos a empezar haciendo las vueltas 1, 2, 3, 4 y 5 que hicimos en el cuerpo del panda. Desde la vuelta número 6 a la vuelta número 35 tejeremos 40 puntos, es decir, un punto en cada punto. Y así es como nos debe de quedar. Tenemos que tener dos. Luego lo vamos a rellenar con el algodón sintético. Para los ojos del panda vamos a empezar haciendo las vueltas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que hicimos en el cuerpo del panda. En las vueltas número 7 y 8 debemos de tejer 48 puntos, es decir, un punto en cada punto. Y así es como nos debe de quedar los ojos. Para las patas del panda vamos a empezar tejiendo las vueltas 1, 2, 3 hasta el número 9 que hicimos en el cuerpo del panda. De la vuelta 10 a la vuelta número 16 vamos a tejer los 72 puntos. Desde la vuelta número 17 a la vuelta número 24 realizaremos las disminuciones. Para darle forma a la patita del panda solo realizaremos disminuciones en 36 puntos, es decir, en la mitad de la vuelta. Para esto yo ya lo marqué, desde el principio hasta acá solo tengo 36 puntos. Entonces es aquí donde voy a realizar las disminuciones. Comenzaremos con la primera pasada de las disminuciones. Entonces disminuimos aquí. Y tejemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. Realizamos la segunda disminución. La tercera disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la cuarta disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y los 36 puntos lo tejeremos tal como están. Es decir, un punto en cada punto. En la vuelta número 18 realizaremos una disminución y 6 puntos. Y hasta llegar hasta el lugar en donde marcamos debemos de realizar 4 disminuciones. Y seguiremos ese mismo procedimiento disminuyendo 4 veces hasta llegar a la vuelta número 24 tal como nos indica nuestro patrón. Así es como nos debería de quedar. De la vuelta 25 a la vuelta número 39 vamos a tejer los 40 puntos. Es decir, un punto en cada punto. Así es como nos deberían de quedar las patitas del panda. Para la nariz vamos a empezar tejiendo las vueltas 1, 2, 3, 4 y 5 que hicimos en el cuerpo del panda. Desde la vuelta 6 a la vuelta número 10 vamos a tejer los 40 puntos. Es decir, un punto en cada punto. Así es como nos debería de quedar la nariz. Para coser la pata al cuerpo del panda lo primero que voy a hacer es cerrar un poco con la ayuda de la aguja. Luego lo cerraremos haciendo varias puntadas. Nos vamos a guiar con el primer marcador que pusimos para hacer las letras. Más o menos ahí es donde vamos a coser la patita. Para facilitarnos lo sujetaremos con alfileres. Lo coseremos por donde nos indica el alfiler. Comenzaremos de este lado y terminaremos en este otro lado. Más o menos así es como nos debe de quedar. Para coser las manos realizaremos el mismo procedimiento. Con la ayuda de la aguja cerraremos un poco. Y lo cerraremos haciendo varias puntadas. Más o menos así es como nos debe de quedar. Para coser la mano nos guiaremos con el marcador. Entonces colocamos de esta manera. No de manera recta sino un poco inclinada. Y nos ayudaremos con los alfileres para fijarlos. Lo coseremos por donde nos guía el alfiler. Y nos guía el alfiler. Y nos guía el alfiler. Y nos guía el alfiler. Para coser las orejas lo primero que vamos a hacer es juntar estas partes con la ayuda de la aguja. Para coser la oreja nos guiaremos con la dirección de las manos. La nariz la vamos a colocar guiándonos con las manos teniendo en cuenta que debe de existir la misma distancia entre ambas orejas. Para facilitarnos al momento de coser lo vamos a asegurar con alfileres. Antes de terminar de coser vamos a rellenar con un poco de napa la nariz. Y seguiremos cosiendo. Para coser los ojos lo que vamos a hacer es unir esto de esta forma. Entonces lo unimos con la ayuda de la aguja. Coseremos el ojo alrededor de la nariz. Para eso nos ayudaremos con los alfileres. Coseremos por donde nos indica nuestros alfileres. Coseremos la boca y la parte negra de la nariz. Cosemos la boca y la parte negra. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y perdemos la dama Así es como quedaría nuestro panda ¡Gracias!